Nos desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas El amor No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el frío De una adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo Escucha atenta por favor No soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta Cae en la cuenta que no soy No soy el aire 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 Si te gustó este video por favor dale like, suscríbete y compártelo Gracias 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 Gracias